Todas me lo han pedido, así que vamos a danzar. Uno, dos, refrain, dos, tres, cuatro. Refrain. Interludio. Interludio. Verso uno. 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 Vamos a su coro. Puente uno. Vos coro. Verso dos. Black. Los reyes de la tierra. Todos. Vean los reyes de la tierra. Pareles que tienes que vivir mejor. Vos coro. Vos coro. Sensible a la barranca. Teo a todos los reyes. Díganlo. Todos los reyes de la tierra. Porque han oído los dichos de tu boca. Y prepararles los caminos que te 750. por 2 por 2 Bajar intensidad. Interludio. ¿Cuántas se van a divertir ahora? Interludio. Verso 3. Verso 3. Verso 4. Verso 4. Interludio. Verso 5. 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 Otra vez. Coro 3. Puente dos. Coro cuatro. Puente dos. Espíritu y divino. Apodérate de mí. Espíritu y divino. Coro cuatro. Coro cuatro. Coro cuatro. Apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Coro cuatro. Coro cuatro. Apodérate, apodérate de todo mi ser. Coro cuatro. Apodérate de todo mi ser. Amor. Amodérate, amodérate de todo mi ser